Bueno, yo creo que hablar de un solo ambiente laboral, digamos, en las personas LGTB y plus, es muy complicado, es decir, no solo las discriminaciones que puede sufrir una lesbiana, con esa doble discriminación por el hecho de ser mujer y lesbiana, o que pueda sufrir una persona trans, a las que tienen prácticamente negado el acceso al mundo laboral, o lo que puede sufrir una persona gay. Además, tenemos que tener en cuenta la expresión de género, la pluma, bueno, pues yo creo que son un montón de componentes que tienen que ver. Luego, claro, evidentemente, aquí hay otras opresiones, como el origen, ¿no? Yo creo que hablar de una sola perspectiva es complicadísimo, ¿no? Yo estoy en situación irregular, no cuento con documentos con los cuales pueda acceder al ámbito laboral y también cómo esa vulneración a los derechos por no tener papeles trasciende aún más con mi expresión de género y mi orientación sexual. Es decir, yo, siendo una profesional en mi país, no me ha quedado otro recurso que trabajar solo en el área de los cuidados. Y aún en esa área, que es bastante precarizada, se incrementa más la vulneración a los derechos cuando tengo que invisibilizar, por ejemplo, como me pasó en mi primer trabajo, mi orientación sexual. Me he encontrado con mucha discriminación, con mucha exclusión y es por eso que he tenido la necesidad de organizarme en un espacio que se llama Feministas por Nicaragua. Y creamos un espacio seguro donde podamos hablar sobre diversidad sexual, sobre migración, sobre trabajo doméstico y todas estas vulneraciones de derechos que nos atraviesan como mujeres migradas. No se nos tiene en cuenta y es como que, bueno, es algo que existe, pero es lo que no se habla. No es considerado un derecho laboral y yo creo que desde el ámbito en general laboral, ya sea sindicalista, trabajadores, empresarios, nadie considera que es un derecho y nadie nos considera como comunidad. Simplemente, pues, es como el LGTBIQ+, es considerado muchas veces desde el ámbito privado. Lo que hagas en casa está chingón, pero bueno, en el trabajo trabajas y bueno, tu vida es tu vida, ¿no? Y se nos invisibiliza más bien. Yo creo que al ser mujer, bollera y ámbito rural, de alguna manera como que ya son como tres opresiones en una misma persona. Pues yo creo que desde un punto de vista sindicalista se debería considerar como un tema primordial e importante dentro, supongo que de la agenda que cada sindicato tenga y también desde las empresas, ¿no? No digo que tenga que haber como tal un comité, pero sí que es cierto tener en cuenta tanto los trabajadores como los empresarios que existimos y yo creo que en este caso los sindicatos tienen que meter caña y visibilizarlo para apoyar también al trabajador. Tenemos que llevar este tipo de discusiones no solo al nivel de colectivo LGBT, sino a socializarlo con grupos políticos que al final del día son en las manos en las que está el poder decidir políticas públicas, poder decidir integración social, poder dar pautas cómo desarrollarnos como sociedad. Entonces en ese sentido la invitación sería no solo a los movimientos sociales, sino a los grupos políticos, independientemente de cualquier bandera política que puedan sumarse a este tipo de discusiones y puedan sumar dentro de sus agendas la agenda LGBT, que es lo que nos está pasando como movimiento y cómo podemos juntas y juntos pues trabajar para crear políticas públicas más inclusivas y que de esta manera puedan disminuir los índices de discriminación, tanto en lo institucional como en lo social. Vivimos en un contexto muy claro, que venimos también de un fin de confinamiento, de eso que hay llamado nueva normalidad, que yo creo que es la normalidad de siempre, pero de alta intensidad, es decir, donde la heteronorma, donde la norma va a ser muchísimo más dura para las personas LGTBI. Por tanto, también desde ese punto de vista tenemos que organizarnos, tenemos que ser muy críticas con lo que nos viene y sobre todo, más allá de cuatro denuncias que podamos hacer, que están bien, evidentemente habrá que denunciar cuando nos están discriminando, si no hincamos el diente, como dice un compañero mío, a la bicha, a la heteronorma, aquí no va a haber ningún arreglo, podremos poner parches, pero la cuestión y lo que hay que empezar a cuestionar es la propia cis heteronorma. ¡Suscríbete al canal!